Buen día Mario y buen día para toda la audiencia. Efectivamente en el día de hoy van a asumir nuevos funcionarios y el recambio de algunas direcciones que en este momento tenían sus funcionarios. ¿Presía falta? Sí, porque bueno, este es un gobierno nuevo y tiene que nombrar funcionarios que sean acordes de las políticas que nosotros tenemos proyectadas hacia el futuro. En el caso de la gente que va a asumir hoy, tenemos la directora de Asuntos Institucionales que es la martillera Soledad Roda. ¿Qué va a pasar con Sergio Amati? Bueno, él es empleado de planta permanente del municipio, por lo tanto oportunamente se le asignará el área donde va a estar trabajando. Luego está la directora de Desarrollo Social, que es la licencia de Ivana Shomañoli, ella también es empleada de la municipalidad. Ya venía trabajando ella en ese área, ¿no? Exactamente, ella desde principio de año está trabajando en Desarrollo Social como encargada. Lo que estamos haciendo ahora es transparentar una situación que en la praxis ella estaba haciendo de directora, así que vamos a cumplir con la formalidad de darle el cargo para que lo desempeñe. Y en el caso de cultura, la profesora Elena Torres, ella es parte de este proyecto político y entendimos que lo que va a ser la política de cultura y turismo es el futuro. ¿Por qué el cambio de cultura? ¿Qué pasó con María Ángel? No, 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 no pasó nada, sino que, bueno, María Ángel Tablet es una funcionalidad del anterior gobierno y nosotros tenemos que nombrar gente que sea afín a nuestro equipo de trabajo, pero no quiere decir que él ha estado haciendo las cosas mal. Pero bueno, necesitábamos hacer un cambio en esa área. Y se va a nombrar también como secretaria privada del intendente la señorita Ana Figueroa. Actualmente hay empleados que están trabajando en la secretaria privada, pero el secretario privado del intendente, desde que el intendente Figueroa asumió, no fue nombrado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es nombrado. ¿Va a haber algún otro cambio en lo que resta del año? ¿Tienen pensado alguna otra área clave? ¿Hacer algún cambio, incorporar a una gente? Sí, nosotros de acá a fin de año lo que vamos a hacer es completar el gabinete y ya cercano a fin de año y con la evaluación que vamos a hacer de lo que va a ser el presupuesto para el año 2016, estamos analizando o la creación o la eliminación de alguna de las direcciones o la creación o eliminación de alguna secretaria. ¿Está faltando deportes, desarrollo productivo? Como está armado actualmente el organigrama estarían faltando las direcciones de seguridad ciudadana, de deporte y desarrollo productivo. De todas maneras, tenemos en este momento personas que están trabajando a la cabeza de estas áreas. En el caso del deporte está el profesor Zubishiachi. ¿Podría ser director de deportes o no está en los planes? No, eso no se sabe. Eso no me corresponde a mí tomar esa decisión. Pero sí está trabajando como coordinador del área deportiva y viene desempeñándose de manera muy eficiente. Había un dato que había llegado a nuestra mesa de trabajo. ¿Piensan cambiar la que es la actual titular del registro civil? Bueno, eso es algo también que el Intendente evaluará. Hay áreas que son estratégicas para la gestión. Nosotros hasta el momento hemos hecho un cambio en lo que era la cabeza del centro integrador comunitario. Habrá que ver en el resto de las dependencias municipales cuál ha sido el desempeño de los encargados y oportunamente tomó una decisión sobre eso. ¿Se está analizando? Se está analizando. Es decir, no quiero con esto. No, obvio. En efecto, sí le va a haber un cambio. Porque puede ser que sí, puede que no. ¿Y jefe personal? Es algo, digo, para todas las áreas por ahí igual. Es algo que se va a evaluar con el Intendente y con el resto del gabinete cuál va a ser las acciones. Por eso te decía que así como con el nuevo presupuesto podamos crear o disminuir la cantidad de direcciones y secretarias que actualmente tienen la municipalidad, lo mismo puede pasar con la eventual creación de otras áreas o eliminación de algunas áreas existentes. Ahora es otra realidad, me parece. Cuando uno ofrece un cargo, creo que es más fácil convencer en otro momento político institucional de Dianfunes. Era más difícil encontrar funcionarios y personas que se hagan cargo de determinadas áreas en la municipalidad, me parece. Sí, yo creo que cuando llegó el Intendente sobre fines del año pasado era muy difícil de que hubiese personas que se arriesguen a asumir un cargo en la municipalidad teniendo en cuenta no solamente lo que era la situación crítica por la que estábamos atravesando en aquel entonces, sino que era un proyecto a corto plazo porque no se sabía si esto iba a tener continuidad luego de las elecciones. De hecho, no sabíamos si él iba a ser candidato a Intendente. Pero bueno, eso habla bien, creo, del compromiso que hemos tenido. Muchas cosas en poco tiempo han pasado. Sí, sí, parece que los tiempos políticos en Dianfunes no corren, vuelan. Pero viene siendo así desde hace muchos años. Va a ser parte de nuestra misión también de que con la asunción de la nueva gestión a partir del mes de diciembre le tenemos un poco de tranquilidad y calma a lo que son los momentos políticos por los que atraviesa nuestra figura. Está casi rearmado el gabinete. No creo que haya grandes cambios o sí al 10 de diciembre o sí. Bueno, eso lo evalúa el Intendente, pero creo que la idea de armar un gabinete es para que ese gabinete se quede. Creo que depende también de lo que va a ser el desempeño de cada uno desde su lugar. Ese es el condicionamiento que vamos a tener para la continuidad o no. Y en esto creo que todos los que estamos acá la tenemos bastante clara de que uno puede estar una semana o puede estar cuatro años en el cargo. La renuncia el Intendente la tiene firmada. Nuestra renuncia la tiene firmada desde el primer día, así que depende de él. ¿Vos sabés en el cargo hasta fin de año y después en los próximos cuatro años en este cargo? Y no lo sé. Yo voy a estar donde me necesite el equipo. Por lo pronto estoy acá, soy consejero electo también, pero bueno, depende también del proyecto que tenga futuro el Intendente.